¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y todo eso que es... Que fueron... Ups... Puto... Que... Que... Son... La Saren y la Kino. Es un dúo, ¿no? Y... Y al final de cuentas... Para... Yo en mi versión japonesa... Pues no, no, no es... No tiro por... Por personajes... Tipo meta o algo así... En la versión japonesa literalmente... La versión japonesa es puro Waiju, ¿no? Y esta ocasión pues... Solo tiro porque... Me encanta su diseño... O sea, de ambos me gusta el... Como que la armadura... La armadura el resalta, ¿no? O sea, por algún estilo de razón, ¿no? A lo mejor... Gustos extraños que tengo, ¿no? Entonces... Vamos a tirar... No tengo para el Piri... Que este es... Si no me alcanza a llegar... Esto va a ser una buena razón... Para que nunca deben de... De enfocar... Eh... Si no tienes las gemas necesarias... Para al menos llegar al Piri, ¿no? Entonces... Eh... Vamos a empezar... Y lo fregón... Que aquí en la japonesa... Eh... Por serlo del Golden Week... Nos están dando... Eh... Cada día... Eh... Eh... Multis gratis, ¿no? A ver... Solo quiero checar... ¡Oops! Ok... Pero son tres partidos, ¿no? Me imagino... Porque creo que... Siempre... Siempre se volvió a quitarle... Eh... Eh... Para que no te salga... Para que no te salga el loading, ¿no? Eh... Pero bueno, fue la gratis, ¿no? Lo bueno es que cuenta, ¿no? Entonces... Entonces... Vamos... Con... Oh... Bueno, pues... Eh... Están interesantes... Porque... En... O sea... En... El banner de Twitter... Del Twitter... Pues... Mostraron que es como que... Dan... HP y TP regeneración, ¿no? Entonces, ¿quién es? ¿Qué? ¿Qué? ¡Puede! 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 Bueno... No me he esperado eso. Y nos dan 200! ¡Oh, interesante! Eh... Ya, ya que estamos aquí... Eh... Creo que es posición... Sí... Ya que estamos aquí... Mmm... O sea, que rápido acabaron los zoomos, ¿no? Triste... Pero está... O sea... Mmm... Ahorita que estoy grabando en estos momentos... Todavía no hay una... En sí he visto una... No he visto una... Eh... Traducción de las skills que hace, ¿no? Entonces, eh... Yo con mi... Vieja y confiable... Eh... Google Traductor... Eh... Pues... Eh... Traducí todos los... Los skills y todo eso, ¿no? Entonces, eh... Tengan en cuenta que esto no es... Eh... Eh... No es... 100% verdadero... Porque... A traducción... Se puede... Malinterpretar cosas... Entonces, supuestamente su ulti... Lo que hace es como que... Tira... Como que crea un... Un campo... De ataques físicos... Y también... Eh... Le pega... A... A... A un... Single enemy... A un... A un enemigo... Y como que hace daño por segundo, ¿no? Bueno, eso es supuestamente lo que dice el traductor. El segundo... Que... Perdón... Su primera skill... Es... Incrementa... Eh... El ataque físico a todos los aliados... Por un... Número, ¿no? Y después se incrementa lo que sería también el... Eh... El crítico físico a todos los aliados... Y lo último... No... No entiendo que dice que... Como que también incrementa... El daño a todos los aliados cuando... Tiene... 10% menor de la vida... No... No entiendo ahí, ¿no? No entendí... Eh... No sé qué hecho... Y el segundo aquí es donde... Mostraban ese... Ese preview, ¿no? Que hace... Como un... Un escudo... De... Que va recuperando TP por... Por... Segundo... Y también... Recuperando HP... Y como que al parecer a ella misma también se recupera TP... Lo cual es... Regeneración para todos y... Etcétera, ¿no? Entonces... Eh... Ya que estamos aquí... Que ya me queda una... Eh... Lo voy a subir al máximo... Eh... Se escucha interesante... O sea... Para... Si la veo para Clan Battle... Y... Eh... Porque, o sea... Como que tengo... Como que... O sea... Si te ayude... De que te voy a ayudar... Como... Eh... Estoy teniendo en cuenta... No he visto... Por un momento... Eh... Eh... Vamos a ir deteniendo... Pau, deja las cinco estrellas... Eh... No he visto por el momento... Nada de ella... Así que no puedo juzgar... Eh... Como es... No... Entonces... Eh... En... En lo personal si se ve... Que va a funcionar... Si... Si te va a funcionar... Eh... Para... Para... Claro... Para... Clan Battle... No sé... Para otros tipos de... De contenido... Pero... Eh... Eh... Se ve interesante... Sinceramente... Ellos son waifus... ¿Por qué no? Entonces... Eh... Ya los tuvimos a cinco estrellas... Ya... Se acabó esto rápido... Fue demasiado rápido... No me esperaba que la iba a conseguir... En... Tercera Multi, ¿no? Creo que sí... Si no, no sé contarla... Esto... Creo, ¿no? A ver... Eh... Si... Tercera Multi... Entonces... Eh... A ver qué... Eh... Solo para... Para probar... Qué chavo, ¿no? Cómo... Cómo está el chavo con ella... Vamos a... Vamos a... Probarla... Eh... Aquí... Aquí... Mundo... Mundo fácil... Solo para checar... Cómo... Cómo son tus... Ataques... Y todo eso, ¿no? Y espero poder... Okinogon... Y espero poder quitar... Eh... Ahí está... Eh... Ahí está... Ahí está... El diseño está donde me gustan... Ok, ahí... Ok... Ahí es el segundo... Skill... Esa es el primer... Eh... Y este es el... Un kilócate... Un prog! Un chef kiss... Esta es... Esta chingo... A ver, a ver... Ahora me a callar... Ah, esta chido. Si, si, si me gusta. Pero bueno, ehm, como, como digo, ya para terminar, como digo, ehm, se, se, esta, esta, tan interesante. Ya tendría que checar muy bien si, si son buenas, lo cual yo creo que si lo son, leyendo los, ehm, los skills y todo eso, yo creo que si, si van a funcionar, pero pues al final de cuentas, yo lo juego, yo no más juego la japonesa porque, por waifu, entonces, ehm, ehm, si, si, si juegan a la japonesa y la van a tirar, pues mucha suerte, y que todo bien que yo la saqué, demasiado rápido, suerte que ustedes también, la saqué rápido si, si, si van a invocar por ahí, y pues, entonces, creo que aquí voy a terminar, entonces, ehm, si invocan, suerte, y entonces, nos estamos viendo. El reto.